Va, egunon gusti oi eta asibaño lehen millasker ona eta gurekin negote agatik. Egunon denoi. El 28 de mayo del 2023 EH Bildu ganó las elecciones en Vitoria-Gasteiz. Además, lo hicimos después de hacer una campaña en la que fuimos muy claras con nuestro compromiso. Y ese compromiso era trabajar por y para la ciudadanía, para poder mejorar la vida gastistarra. En este sentido, y con el objetivo de poder dar respuesta a todos los retos que tenemos por delante como municipio, ofrecimos un acuerdo de gobierno a todas las fuerzas progresistas de este ayuntamiento. Un acuerdo de gobierno que garantizase por un lado esas mayorías y a la misma vez que nos diese esta estabilidad necesaria que tenemos para poder hacer frente a los retos y a las demandas que nos realiza la ciudadanía. Pero lamentablemente, y tenemos que decir lamentablemente, PNV y PSE cerraron la puerta a esta posibilidad de acuerdo y han decidido gobernar en minoría. Gobernar en minoría y además aupados por el PP. Creemos, sinceramente, que se perdió una buena oportunidad de hacer las cosas de otra manera. A pesar de ello, desde H Bildu afrontamos la legislatura reafirmando nuestro compromiso con la ciudadanía. Desde esa responsabilidad que nos da ser la primera fuerza política en Gasteiz. La ciudadanía en las elecciones lo dejó muy claro. Apostó por cambiar de rumbo en el área municipal. Apostó por medidas que fueran progresistas y de avance. De avance en derechos y en servicios públicos. Y esa es la hoja de ruta de Euskal Herria Bildu. Dar respuesta a la mayoría social desde esa clave en políticas de progreso. Y desde H Bildu, como sabéis todos vosotros, hemos actuado siempre con total responsabilidad y seriedad. Siempre hemos defendido la posibilidad de llegar a acuerdos. Porque lo tenemos claro, el objetivo no es llegar a un acuerdo porque sí. El objetivo es llegar a un acuerdo que realmente tenga contenido y que nos sirva para poder ayudar y atender las necesidades que tiene la ciudadanía. Lo demostramos continuamente. Lo hemos demostrado en el Congreso de los Diputados en Madrid, por ejemplo, con todas las medidas adoptadas para las calderas comunitarias. También lo hemos demostrado en el Parlamento Vasco, acordando esa ley de transición energética. Y también lo demostramos en Araba, con muchos acuerdos presupuestarios, por ejemplo, como los últimos que hemos vivido, los de Ollón o los de Iruña de Oca. Por lo tanto, está claro que tenemos capacidad y voluntad de llegar a acuerdos. Y con esta actitud, con esta propuesta, fue con la que encarábamos el debate de los presupuestos para el 2024. Con total voluntad de acordar, de negociar y poder hablar para conseguir unos buenos presupuestos. Y vamos a ser sinceras, estos no son los presupuestos que hubiésemos presentado desde Euskal Herria Bildu. Y podríamos haber dicho que no, que no nos interesaban, que estos no eran los presupuestos que haríamos como Euskal Herria Bildu, pero no, desde esa postura de responsabilidad nos pusimos a trabajar. Y desde Euskal Herria Bildu hemos intentado poner en marcha un proyecto y propuestas que realmente mejoren la vida de la ciudadanía. Esa siempre va a ser la apuesta y la voluntad de Euskal Herria Bildu. Por eso, hoy queremos anunciaros que desde H Bildu hemos logrado un acuerdo presupuestario para Vitoria-Gasteiz. Un buen acuerdo presupuestario que, además, va a mejorar las condiciones de la vida de los y de las gastistarras. Un presupuesto y un acuerdo que va a aumentar la protección social, que va a mejorar la calidad de la vivienda, que permitirá avanzar en esa transición energética y que, además, también va a dar un impulso para la economía local y para el empleo. Hoy presentamos un acuerdo de presupuesto por valor de 6 millones de euros y, además, un presupuesto que va a estar organizado en 5 áreas, que está pensado por y para la ciudadanía y que quiere ofrecer respuesta a esos grandes retos que tenemos como municipio. Y, vamos a ser sinceras, son propuestas porque queremos poner en marcha medidas de esas que formaron parte en el programa electoral que ganó en Gasteiz. Gaur, esagutxera, en main naidizuegu, EH Bilduk akordio bat lortu duela 2008 lauko Gasteizko aurrekontuetarako. Gasteiz tarron, bisibaldintzak obetu dituena akordio ona lortu dugu. Babe soziala handituko duena, etxe bizitza eskaintza obetuko duena, transizio energetikoan aurreira egitea ahal bidetuko duena, eta tokiko ekonomía eta emplegua bultzatuko dituena. Gaur, arkezten dugun akordio hau, 6 milioi eurokoa dena eta 2 tarlotan banatzen dena erritarrentzat pentsatuta dago, eta udalerregisaditugun airronka handien inguruan, erantxunak eskaini nahi ditu. Como os decía, este acuerdo está basado en 5 grandes áreas. Nuestro primer bloque, el bloque de las políticas sociales. Un gran reto que tenemos por delante teniendo en cuenta el envejecimiento de la población en Gasteiz. Pues vamos a conseguir, desde H-Bildu, hemos conseguido poner en marcha una partida de 2 millones de euros para poner en funcionamiento viviendas comunitarias en los barrios. Y otra partida de 500.000 euros para poder hacer inversiones en los comedores para personas mayores. Ambas son propuestas para poder atender a las personas mayores de nuestra ciudad, ofrecer esa atención de calidad y cercana, y poder permitir que las personas puedan seguir viviendo en sus barrios. Con una lista de espera actualmente en este ayuntamiento de más de 200 personas que quieren acceder a una vivienda comunitaria, está claro que esta vivienda tenía que ser una prioridad para Euskal Herria Bildu. Y en esta misma área, en el área social, también hemos logrado una partida económica de 200.000 euros para generar un nuevo recurso, unas nuevas plazas de atención para mujeres que se encuentran en situación de grave exclusión residencial. Por lo tanto, medidas que realmente van a tener incidencia en personas de la ciudad. Nuestro segundo bloque, como sabéis todos y todas, la vivienda para nosotras es un área esencial. Por ello, vamos a ponerlo en valor y queremos rehabilitar y poner en uso todo el parque municipal de vivienda propio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Lo vamos a hacer a partir de una partida. Hemos conseguido 850.000 euros para poder rehabilitar viviendas municipales propias y poder así tener más vivienda disponible en nuestra ciudad. Nuestro tercer bloque, también dotado con un valor de 850.000 euros. Medidas pensadas para impulsar el empleo y la dinamización de la ciudad, que tan necesario es. Hemos conseguido desde Euskal Herria-Bildu 350.000 euros para hacer un programa específico de empleo para aquellos puestos que son en sectores emergentes. Estamos hablando de sectores, por ejemplo, como el de los cuidados, la transición ecológica, la rehabilitación, la eficiencia energética, la transformación industrial o, por ejemplo, el primer sector. También hemos conseguido una partida de 300.000 euros que serán destinados para la dinamización de los locales. Tenemos que hacer que el ayuntamiento sea activo, que sea socio junto a los propietarios para conseguir dotar de vida todos esos locales que están vacíos en Gasteiz. Por un lado, vamos a dotar de vida a esos locales y a la misma vez va a ser una alternativa para que muchas personas que quieren innovar y generar un nuevo negocio puedan tener un espacio donde hacerlo. Y unido con esta misma línea, con esta misma propuesta, hemos conseguido 200.000 euros para hacer un plan de relevo generacional. Casi uno de cada dos negocios no tienen asegurado el relevo generacional de aquí a los próximos años. Por lo tanto, es importante lograr que esos negocios no cierren las persianas y hacer un relevo con gente nueva que quiera invertir en estos espacios. Nuestro cuarto bloque es algo que siempre decimos, uno de los grandes retos que tenemos también como ciudad. Dar respuesta a la emergencia climática y a la transformación energética. Creemos que este ayuntamiento tiene que ser proactivo, tiene que ser parte activa y promover todas esas energías renovables y las comunidades energéticas. Por ello, hemos acordado y hemos llegado a un acuerdo para una partida por valor de 600.000 euros, para poder ayudar a desarrollar comunidades energéticas en aquellos barrios que están catalogados o designados como zona degradada. Desde Euskal Herria Bildu no queremos que haya una gastéis de dos niveles y queremos que el desarrollo de todo este despliegue de energías renovables sea en todos los barrios, independientemente de si son barrios más jóvenes o más antiguos o si son barrios con más ingresos o menos. Por lo tanto, queremos hacer un apoyo especial para estos barrios que tienen esa catalogación como barrios degradados. Del mismo modo, también en esta apuesta por dar respuestas a la situación de emergencia climática que estamos viviendo, hemos conseguido una partida económica de 300.000 euros para incluir el desarrollo de un préstamo de bicicletas y vehículos de movilidad personal, con el objetivo de poder fomentar esa movilidad más sostenible y, además, intermodal, para que podamos acudir a nuestros puestos de trabajo, a nuestros centros de trabajo, a polígonos industriales, a las áreas de ocio o incluso a los servicios públicos, porque tenemos que ser conscientes que, hoy por hoy, Gastéis sigue siendo la única ciudad de nuestro alrededor que no cuenta con este sistema. Por lo tanto, es algo que teníamos pendiente de hacer. Y, por último, nuestro último gran bloque, dotado con un valor de 700.000 euros. En este bloque hemos hecho una doble división. Por un lado, dotar de contenido para tener más vida social y cultural en la ciudad y, a la misma vez, en este bloque, adoptar determinadas medidas que sabemos que tienen que dar respuestas a problemáticas concretas en la ciudad. Vamos a crear una partida de 250.000 euros para hacer una revisión, una reorganización de IANEDER. Queremos que IANEDER se llene de vida y de creatividad. Por eso, queremos hacerlo junto al sector cultural, trabajar de la mano del sector cultural para volver a darle un uso a este espacio que sabemos que tiene muchas posibilidades y que, además, el sector cultural le va a sacar ese brillo que tan necesario es en muchas ocasiones. Y lo mismo que este proyecto, queremos trabajarlo de mano con la ciudadanía, también tenemos otros dos proyectos que queremos trabajarlo con la ciudad y con todos los agentes sociales. Estos proyectos son Euskara en Gasteis, Euskara en Iria et Agaste Plaza. Gasteis, Euskara en Iria es una iniciativa que queremos poner en marcha para que durante un fin de semana al año se haga un proceso de euskaldonización del municipio, ponerlo en valor. Una acción que se completaría con todo el trabajo que esperamos que se pueda hacer cuando Gasteis, Sancho, Quía, por fin pueda abrir sus puertas. Queremos que esto se trabaje con todo el sector y hacerlo mano a mano con ellos. Y lo mismo que queremos trabajar con el sector, también este plan, Gasteis Plaza. Esto busca que durante un fin de semana convertir a toda la ciudad, convertir a Gasteis en un centro de exposición, de mercado y de debate donde las personas jóvenes puedan crear y tengan un expositor donde poder desarrollar todos sus proyectos. Y este bloque, como os decía al comienzo, también se complementa con pequeñas medidas, pero que son muy importantes para los espacios en los que están afectando. Vamos a plantear una medida de 50.000 euros para poder hacer los estudios y el análisis de cara a valorar la candidatura de Gasteis y de Araba Central como reserva de la biosfera de la UNESCO. También hemos logrado una partida económica de 150.000 euros de ayudas específicas para que pueda llegar por fin la fibra óptica a todos aquellos bloques de Aldesarra que en la actualidad no pueden contar con este servicio que es tan esencial. Y también hemos conseguido una dotación económica de 150.000 euros para equipar el centro social de Goicolarra una vez que se decide entre todos donde va a ser su ubicación. Gure ustez, akordionek, sakoneko proiektu berriei bidea irekitzen diegasteizen eta kasu batzuetan beharrezko alitzateke urtero garatzea. Euskal Herriaren bildun lan egiteko dugun borondatea erakusteko 6 milioi euroko kompromisua kredituak itzartiko ditugu ere. Etxe bizitza komunitarioen txako, etxe bizitza propioen parkea birgaitzeko, mercataritza lokalak dinamizatzeko, edo eta plaka fotoboltaikak instalatzeko. Beraz, ea txe bildutik akordio positiboa lortu dugu. Erritaren visibaldintzak obetuko dituena eta sakoneko proiektu eta politika berriei bidea irekiko diena. Lo tenemos claro. Creemos que se trata de un acuerdo que abre la vía a nuevos proyectos y a nuevas políticas municipales de calado. Entendemos que algunos de los proyectos que hoy os hemos presentado son de gran envergadura y de cara a poder ampliarlos y que realmente se puedan materializar, es necesario que se desarrollen a lo largo de varios años. Por ello, con toda nuestra voluntad desde Euskal Herria Bildu para seguir trabajando en ese medio plazo, desde H Bildu también hemos logrado incluir en este acuerdo un crédito de compromiso por valor de 6 millones de euros más. Este crédito de compromiso estará destinado a viviendas comunitarias, a la rehabilitación de un parque de viviendas propio, a la rehabilitación de locales comerciales y también a la instalación de placas fotovoltaicas. Y para terminar, pero no por ello es menos importante, ya conocéis que desde Euskal Herria Bildu nos orgullecemos en hacer las cosas de otro modo. Nos gusta compartir todas las decisiones que adoptamos y mucho más si son tan relevantes y tan positivas como las de este caso. Por ello, esta tarde vamos a tener también una reunión con nuestros bilquides en el bilgune para poder contrastar, debatir y reafirmar esta propuesta. Una propuesta que es en positivo, que está negociada y que está trabajada. Por lo tanto, queremos presentarla también esta tarde a toda nuestra base, que siempre decimos que son la parte fundamental. Esperamos y sabemos que la militancia va a poner en valor este acuerdo, ya que pone a la ciudadanía y a sus necesidades en el centro de toda nuestra acción y porque supone, sobre todo, avances en políticas que son progresistas. Nosotras, todo mi grupo, todo el grupo de HBildu Gasteiz, tenemos claro que hemos logrado un buen acuerdo presupuestario, que es un acuerdo que es positivo, que mejora las condiciones de vida de la gente y, sobre todo, que abre vías para nuevos proyectos y nuevas políticas municipales de calado. Por lo tanto, estamos orgullosos del trabajo desarrollado y de ese acuerdo que hemos conseguido realizar.